Una persona fue atropellada faltando 15 minutos para las 8 de la mañana en Rengo con Januario Espinosa. El peatón bajaba por Rengo, pero al cruzar hacia el norte por Januario Espinosa, no advirtió que un vehículo venía bajo el paso a nivel por Rengo y lo atropelló. El conductor estacionó su vehículo a pocos metros del lugar y fue a prestar ayuda al accidentado. Otros vehículos se detuvieron y después llegaron los vehículos de emergencia para su atención. El hombre accidentado fue llevado al hospital donde fue estabilizado y derivado al Hospital Regional de Talca. Los expertos deberían estudiar qué hacer en esta peligrosa intersección. Si para un peatón promedio es difícil cruzar, para los adultos mayores o personas con movilidad reducida es una hazaña.